¡Suscríbete! Ahí está, eso pasó. Estamos en 40 Pop. Nos pasamos, estamos en 40 Pop, estamos en Madrid. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Camila y Felipe de Rebeldeway, pero sois vosotros de verdad. ¿Os puedo tocar? Sí, sí. ¿Estáis aquí? Pero que os habéis pasado. No es vuestra franja horaria, os habéis pasado de onda, de espera. No tendríais que estar aquí. No, pero bueno, pero nos podemos quedar porque también tenemos un grupo de música. Buena excusa. Buenísimo. Pues quedaos. Sí, sí. Quedaos y podemos hablar de los líos que hay en Rebeldeway. Bueno, dale. Que los hay. Y nos habláis de vuestro disco, de vuestra música, en fin, de todo. Perfecto. ¿Vale? Vale. Pues quietos. No os vayáis ya que habéis venido. No me va nada. Y en casa van a estar con nosotros hoy en 40 Pop. Ellos y Primicia Mundial, declaraciones en exclusiva del Canto del Loco. Esta semana, ¿qué semana han tenido? Tres noches seguidas en las ventas de Madrid. Y todo agotado. Declaraciones exclusivas para 40 Pop. Ahí va un adelanto. Reportaje que no os podéis perder. Como veis, va a haber muchas sorpresas en el programa de hoy. Camila, Felipe, ya que estáis aquí en casa, en cuatro, os queréis tomar algo, os queréis ir a maquillar. Perfecto, buenísimo. Sí, sí. Bueno, y luego estáis con nosotros en un ratito, ¿vale? Perfecto. Bien, vamos a poneros para empezar a Cristina Aguilera. Ya veréis qué bien le ha sentado el matrimonio. Nuevo vídeo. Bueno, pues ya están aquí de nuevo Camila y Felipe de Rebeldeway o de R-Way. Sí, estáis en todas partes. Bueno, fijaos, R-Way hace semanas fue vídeo de la semana porque hay candidatos en el programa y ganasteis vosotros con el tiempo. Vamos a ir viendo tiempo mientras charlamos. Esta canción fue número uno en España, vuestro disco, disco de oro. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacéis? Y ahora venimos acá a conocer a la gente, a la gente que escucha nuestra música, que no teníamos ni idea de que llegaba hasta acá y bueno, eso. Claro, es muy curioso porque hace un par de años que no hacemos más discos ni funcionamos como banda. Cada quien está haciendo su carrera como actor individual, a su manera y de pronto empezó a suceder esto acá en España. Pero debido a ese éxito, ¿podéis volver como banda? Porque claro, R-Way se disolvió. Sí, sí, claro, estamos todos haciendo cosas distintas y ahora esto es una puerta para... Pero es una posibilidad, lo hemos ya empezado a hablar. En caso de hacerlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con tiempo, hay que volver a ensayar, hay que acordarse las canciones, hay que juntarse y hay que intentar hacer un show bueno, que nos divierta a nosotros hacer y que le divierta a la gente verlo. Vamos a ver vuestro nuevo vídeo, el último que nos ha llegado. Bueno. 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 Y también quiero que juguemos a la botella, al juego de la botella. ¿Hace mucho que no juguéis? Yo no he jugado con una botella, esto es como muy pro para mí. Bueno, lo que pasa es que aquí hemos hecho nuestra propia versión. Perfecto, claro. No va a ser con prendas, sino con preguntas. Bueno, dale. Venga, ¿quién comienza? ¿Comiezas tú, Felipe, por ejemplo? Yo voy. Venga, va. Según el número que salga, yo os hago una pregunta u otra de las que tengo aquí en esta tarjetita. Bien. Bien. A ver, habéis estado firmando discos en Murcia, en Valencia, en Madrid, en A Coruña. ¿Cuáles son las preguntas o peticiones más habituales que os hacen vuestros fans? Que vengamos a hacer show... No, básicamente es eso. La gente nos dicen... Es muy raro, pues nos dicen gracias por venir. En realidad es al revés. Nosotros estamos agradecidos de que hayan hecho todo este ruido para que nos trajeran. Puedes darle a la siguiente, Camila, si quieres. Yo, 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 sí. Entonces, más que nada es eso, que hagamos show, que vengamos, que vengan Luisana y Benja, que no pudieron venir esta vez. Tendríais que verlos que arrasan, ¿eh? Allá por donde pasan. Siguiente pregunta. Porque es cierto que la serie Rebeldeway, como que ha creado escuela, luego han salido otras series muy parecidas, imitaciones, podríamos decir. ¿Qué es lo que tiene la serie Rebeldeway que no tienen otras? Eh... ¿Nosotros? No, en realidad la única que salió fue RBD, Rebelde, que es México, que es de la misma producción que Cris. O sea, que no es una imitación, sino que hicieron su versión. Este... Bueno, pero hay fans de ambas series que están enfrentados en internet. No sabéis los debates que hay. Ah, no, no sabemos, no sabemos. Pero no, pero no. Me metí a ver un poco eso. Siguiente pregunta, Felipe. Dale. Son preguntas fáciles, como estáis viendo. Espera, espera, me voy a poner un poco más de entusiasmo. A ver, a ver, eso ha sido trampa, ¿eh? Cuatro. Cuatro, mira, en cuatro precisamente estamos en la primera temporada. Estamos en la primera temporada de Rebeldeway todavía. Tiene que pasar muchas cosas. Bueno, siguiente pregunta. A ver, Camila, tú que interpretas a Marisa. Sí, sí. ¿Qué tiene Marisa de ti y qué tienes tú de Marisa? Uy, que... Muchas cosas, sobre todo que soy muy frontal y cuando hay una injusticia o algo así y peleo a muerte y no me gusta, no me gusta que me discutan cuando sé que tengo razón. Soy muy cabezadura y Marisa tiene eso también. Y en tu caso, Felipe, ¿qué tiene Manuel de ti, tú de él? Que es mexicano. No sé, que es mexicano. Y un poco esta cosa del... como llega de México y está un poco solo. Esta cosa de buscar una especie de familia o un lugar o buscarse un lugar en un lugar que no es el tuyo. Y eso, tratando de mantener tus traiciones y tus costumbres y tu mentalidad, eso más o menos tiene que ver conmigo, Manuel. Bueno, esto... no, no, déjalo. Lo voy a hacer yo porque os voy a hacer la que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque tengo que saberlo. Vamos a ver, hay muchos líos en la serie, hay muchos enredos, o no. Entonces, ¿qué líos ha habido fuera de la pantalla, fuera de la serie? Tiene que haber habido alguno. ¿Entre nosotros? Claro. Sí, había, tío, eran... éramos 20 adolescentes durante dos años, grabando todos los días y yéndonos de gira y vivíamos juntos y era como estar en un club de amigos. Siempre pasaban cosas. Sí, pero nunca hubo un lío así como importante. No, pero un romance serio, ¿no? Pero lío, claro, lío como historia. Ah, perdón, sí, hubo millones. Ah, claro, eso es lo que tenía que cantar. Bueno, pero son muchos. No se puede decir todos. Sí, además no podemos hablar de los que no están aquí. Claro, totalmente. No, yo estuve de novio con Luisana un tiempo largo durante las grabaciones y eso. Eso te lo puedo contar yo porque estoy yo acá, pero no te puedo contar de los demás porque... No están. No están y de pronto se enojan y como nos seguimos viendo... No jamás. Bueno, chicos, os deseo mucha suerte con esa posible vuelta de R-Way. Muchas gracias. Nueva reunión. Os agradezco mucho que hayáis estado en el programa y ahora, como os habéis teletransportado... Sí, ¿cómo volvemos? Os metéis ahí otra vez en la pantalla. Ah, perfecto. No sé cómo lo haréis, pero lo inventáis. Y en todo caso, a todos que os sigan viendo aquí en 4. Exactamente. En Rebeldeway todos los fines de semana, justo antes de nuestra emisión. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Y os voy a presentar a un grupo que deberíais conocer, grupo español, que se llama Señor Trepador. Perfecto, y después nos vamos. Muy buen grupo. Ok. Los vais a ver de nuevo en nuestro escenario. La noche me resbala es su canción que no os resbale nuestro programa. Muchas cosas sí, pero 40 pop no. Volvemos en 7 días, Señor Trepador.